El motorista se le había roto una caja de bola al motor, dice, agarrame esto, porque a mí me dio un pre-impacto y me estoy cayendo de pie, estoy cayendo de pie, y en lo que yo hice así, así que para ayudarlo a arrobrar la caja de bola, me robó la caetera. ¿Es de qué le ayuda a usted? No, ya sí, ayuda, sí. ¿Para que usted le resolviera qué cosa? No, para que le ayudara a agarrar el motor. ¿A agarrar el motor? Sí. ¿Y qué le quitó el motor? No, no, la cédula. ¿Cuándo fue eso? Ahora ahí está mismo. ¿Qué hizo él para quitarle eso? No, me echó al medio, me echó al medio, y me echó al medio para que yo lo empujara, porque yo lo puedo, porque a mí me dio un pre-impacto, y me estoy cayendo de la puerta. ¿Dónde fue eso? Ahí, en el cementerio nuevo. ¿Cementerio nuevo? Viejo. Viejo ahí. ¿Cuál es el nombre su nombre? Magdaleno de la Cruzada. ¿Qué tenía usted en su cartera, señora? No, documento. ¿Qué tipo de documento tenía usted? Tenía la cédula mía, tenía la tarjeta del seguro, y una cédula vieja de la esposa mía que murió. ¿Cuál es el nombre de usted, señora? Magdaleno de la Cruzada. ¿No tenía dinero, Magdaleno de la Cruzada? No. Magdaleno de la Cruzada. 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 Magdaleno de la Cruzada.